22pm, préndete a la tele, con mucho fútbol te esperamos como siempre Miércoles de nuevo, comienza lo bueno, el bar se copa con lo pinche y no te espero Comienza el bar en la ciudad otra vez, y todos lo quieren ver, por las notas que estén bien Una semana y vuelvo a verte otra vez, invitados de diez, la buena onda de siempre Préndete al bar que ya es la cita de miércoles ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del VAR Aquí estamos como siempre en nuestra casa, en Diagonal 74, esquina 45 Un abrazo grande para los amigos, para nuestros amigos del Botellón La Plata Que nos vuelven a recibir, jornada fresca aquí en La Plata Pero estamos nuevamente en búsqueda de una historia que tiene que ver con el fútbol Una historia de vida, dentro de la Argentina, fuera Pero principalmente dentro de la ciudad, en uno de los dos equipos En este caso, atención la gente de estudiantes Para aquellos nostálgicos, en una época que tal vez no había tantos buenos resultados Y habían dos o tres delanteros que se las rebuscaban para hacer goles Y en este caso, tenemos el placer de recibir en nuestra ciudad nuevamente Atención, eh A Lechuga Ezequiel Carlos Maggiolo Me futeó Gracias a Falda Gracias a Falda Todo bien, Lechu Todo bien, Juana Gracias por la invitación No te dice nadie, Carlos, ¿no? Porque a ver si piensas que son Lechuga Acá no En otro, ponen en Colombia y en México No, Carlos Al revés, Carlos Ezequiel Carlos Ezequiel Como quiera, dijito vos No, mi señora se reía cada vez que... Carlos Ezequiel, te decían Igual, él es el nombre de mi tío, así que... Claro Lo llevo con orgullo ¿Paterno o materno? Paterno, paterno Muy bien Viste que se usa mucho, ahora no tanto Pero vos tenés un hermano, le ponés el segundo nombre Y Ezequiel, ¿quién lo eligió? Le eligieron mis viejos, que para esa época por ahí no se usaba tanto Pero la verdad que queda, queda La combinación no tanto No tanto, pero bueno, Ezequiel va Ezequiel va Bueno, ¿qué es tu vida, Lechu? Hoy, ya con un cuerpo técnico esperando que salga alguna oportunidad ¿Va por ahí? Desde lo deportivo y laboral, que se puede decir Sí, sí, hablando por ahí hace tiempo con el chino El chino Benita, que todos lo conocen Conformamos un cuerpo técnico Y bueno, él con su repre, viendo lobby Saben ustedes cómo es todo esto Y tratando de encontrar la oportunidad Nuevamente, ¿no? Porque tanto él como yo hemos tenido su oportunidad de trabajar Pero bueno, la pandemia, el receso ha hecho que hoy por hoy Que estemos fuera del sistema Pero en cualquier momento seguramente nos insertamos ¿En qué año te fuiste de estudiantes como técnico vos? De estudiantes 2017 Estaba en la reserva Trabajabas con Nardi Tuvimos la oportunidad de dirigir Pasó lo que por ahí muchos saben Y bueno, después con Lucas fuimos a Quilmes Tuvimos la oportunidad de estar en Quilmes Y bueno, transitando lo que transita por ahí Un jugador que recién deja de jugar Un ex jugador Vinculado al fútbol Tantos años en esto Es como No digo que sea el único camino Pero está repre Técnico Dirigente Manager De quién salir Si querés seguir en el fútbol, ¿no? Obviamente Muy bien, muy bien Dijiste Quilmes Me hiciste acordar Que tengo un agradecimiento Vos jugaste con Diego Daniel Colotto Sí ¿Correcto? Bueno Que me hizo llegar esta camiseta Que es hermosa La número Sabés que hoy pensé en usarla Pero es un frío terrible Yo la verdad Me voy con una pulmonía Pero bueno Gracias a la gente de Quilmes Que bueno Muy linda camiseta Muy linda camiseta la de Quilmes Es marca Hummel Como la de gimnasia Así que gracias Está firmada por todo el plantel Ya la vamos a utilizar Cuando venga un poco más El solcito Así que un abrazo grande Un club que ha crecido mucho Que es uno de los grandes De la categoría Es un club de primera En realidad Que está buscando Reencontrarse con la máxima categoría De fútbol argentino Un abrazo grande Para toda la gente de Quilmes Toto Juli Antes de meternos En la primera sección En la parte Dijiste recién En la parte profesional Fútbolística Y en la parte personal Tenés un hijo estudiando Dos Las mellizas ahí Terminando el colegio Sí Te contaba hace un rato De que bueno Cuando vine a La Plata A estudiantes Hace 20 años Recién había nacido El más grande O sea que El más grande Con 20 Las mellizas que tengo De 17 Y cada uno Sí con su estudio Una en la facultad Las chicas El último año El colegio Así que Todo lo que conlleva Tener casi tres adolescentes Porque bueno El más grande Ya está En la última etapa Adolescente Pero ¿Nunca jugó Al fútbol más grande? A ver Yo no lo incentivé mucho Si bien por ahí Andábamos de un lado al otro Cuando Nos asentamos Ahí en Tigre Se fue a probar Fue acá a Suso Estuvo un tiempito Medio como que le dijeron Mirá En tu puesto Tenemos uno Yo siempre Lo dejaba A mí nunca me gustó Viste esto De hijo de Camine solo Exactamente Después le dije Mirá ¿Querés ir a otro club? Donde sea En menor categoría Me dijo que no También Un poco Lo hice Lo tantié Para ver si era Su vocación Si era algo Que amaba Adoraba Porque yo creo Que si un chico Quiere jugar Lo hago general ¿No? Es tenso Va a jugar De alguna manera Va a encontrar la forma Va a notar Todas variantes Exactamente Estoy hablando Extra profesional No digamos Si no Ya después El camino De ser profesional Ya tenés muchas variables Distintas Que entran en un juego Que no todo el mundo Tiene la posibilidad Claro Claro Tenés que tener Ese famoso Fuego sagrado Para ir superando Esos obstáculos Exactamente Pero A ver Así como lo podés Tenir otra cosa Otra rama Otra vocación Otra profesión Pero bueno Eso Lo vas viendo Vos le diste a elegir Y él le diste a elegir Juli Estuviste trabajando Con juveniles En estudiantes Y también En planteles mayores ¿Qué te gustó más? ¿El hecho de poder formar A los pibes Ya en una etapa final De su formación O el hecho de un plantel principal? Considero que son muy distintas las dos Muy distintas La docencia en inferiores O hasta en reservas Si bien tenés por ahí Chicos casi profesionales O profesionales Es algo muy importante Y muy difícil De llevarlo a cabo Yo admiro La gente Que tiene la vocación De agarrar a chicos Adolescentes A mí me gusta más Por ahí lo profesional Porque bueno Tanto tiempo Como jugador Y empatizo mucho Y me A ver Lo veo Lo asimilo Y lo asemejo A lo que yo hacía ¿No? Pero lo que es Inferiores Es algo Distinto Y muy importante ¿No? Porque son los primeros pasos Para después Lograr a un jugador Ya consagrado ¿No? Bien Bueno Vamos a meternos En la Primera sección Del programa En la primera sección Del programa Lo tuviste ¿Fue tu dirigido Coloto? Diego estuvo Sí En Quime Yo estaba Ayudante de Lucas De Lucas La última etapa La última etapa De Diego Quiero aclarar Jugó un par de partidos No, no, no No digas Jugó un par de partidos ¿Lo ponían ustedes? No Lo pusimos Un par de partidos Yo no era el técnico Quería llegar al tema No, si jugó No, pero si vos Eras el ayudante Jugó porque el técnico No me preguntaba Así que ¿Qué pensaba? No, no Muy bien La categoría de siempre Diego Más allá de que ya tenía No sé si 35 años Sí, sí Fue ese retiro ahí Pero Sí, ¿no? Sí Pero siempre mantuvo Esa categoría Salir jugando Y la cabecita en alto Muy bien Muy bien Dale Vamos a meternos En la primera sección Dijo recién Que no se metiera Demasiado en las decisiones De Nardi Acá no le va a quedar Otra que decidir Porque está él solo Así que ¿Con quién te quedás? Se llama a esta sección Con nuestro amigo Tomás Martínez Bueno, Lechu Dos opciones Vas a tener que elegir una Formaste Muchas duplas de ataque Pero acá elegimos dos Lo tenemos Al Teclas Varías Y al Chino Luna Buena producción Y no me habían avisado esto Si no me venían preparado Si tenés que elegir Uno para hacer dupla ¿Con quién te quedás? No, si bien los dos Son grandes goleadores Y nos hemos llevado bien Me quedo con el Tecla Me quedo con el Tecla Te tengo que hacerlo más extensivo Si no, no, podés argumentarlo Si no, porque me parece muy versátil El Tecla un chico Que puede jugar solo Con un compañero Hasta lo podés tirar por afuera No va a ser la banda Pero nos da una mano Me acuerdo en ese momento A veces para volantear Cuando había que ir a buscar Me parece el resultado Como te digo Mucha capacidad Muy versátil Potenciaba a sus compañeros Con esto no quiere decir Que el Chino no Pero bueno El Chino era más nueve de área Goleador También nos llevábamos bien Pero el Tecla Muy completo ¿Y algún otro futbolista Con el que te hayas complementado mucho Que no estoy entre estas dos? Que si con este Me entendía de memoria No, a ver En el poco tiempo Ponerle, no sé En Olimpo Tuve compañeras como Imábal Blanco Del Horte Después lo tuve A un Paraguayo Barreiro Que nos llevábamos bien Yo siempre fui a tratar De crear esa sociedad De ver De no ser egoísta Porque a veces Queremos el gol Somos dos capaces Con la misma característica Y bueno Yo corro menos Vuelvo menos Me quedo más No, trataba de que sea justo Así que Traté de llevarme bien Con todos Pero bueno Con el Tecla El primer año Que llegué a estudiantes Fue muy bueno De las dos partes A los dos Y por eso también Lo elijo del Tecla Muy bien Vamos con otra acá Si tenés la posibilidad De volver a jugar Esa final de Sudamericana En el 2012 Que bueno Vos la disputaste Donde jugaron un solo tiempo Con San Pablo Iban perdiendo 2 a 0 Bueno después Pasaron cosas en el Vestorio Que seguramente Después te vamos a preguntar Bueno O tenés también La posibilidad De volver a jugar Ese último partido Con Arsenal Donde Tigre Hace una campaña histórica Se iba al descenso La tenía que hacer Porque si no se iba al descenso Llega a esa última fecha Del torneo Con posibilidad Y termina empatando Con Arsenal Si tenés la posibilidad De volver a repetir Es uno de los dos ¿Con cuál te quedan? Esto es el tema más fácil Y te explico por qué El último partido De ese campeonato Que teníamos la posibilidad De entrar en promoción De salir campeón De salir de todo Como nos pasó Que fue el objetivo No lo jugué Sí, es verdad No lo jugué Porque el partido anterior Me sacaron la quinta amarilla Así que Me hubiese encantado Estar en ese partido En esa final Entre comillas Porque si ganábamos Íbamos a una final Contra Arsenal Así que como no lo vivencí No estuve Me hubiese encantado Y esa amarilla Me arrepiento Hasta el día de hoy Que me sacaron En la cancha de Vélez Está bien Te quedas con el otro Que en un rato Vas a dar los detalles Que puedas Ya pasó mucho tiempo Pero Dijo Toto Pasó de todo Y pasó de todo en serio En Brasil hace poco También pasaron cosas Exactamente El trato sigue siendo cordial Bueno En Brasil A ver Ahora Dos técnicos Muy importantes De los tantos Que tuviste en tu carrera Que has tenido en estudiantes El Cholo Simeone Y Carlos Bilardo Está difícil Con cuenta Mira, está bravo En serio Dejame pensar un poco A ver Qué digo después De tomar la decisión No me mataste No, porque estoy pensando Que No quiero pensar A ver qué van a decir Tenés que medir todo Claro Vos jugaste en primera Eso lo tenés que No, por ahí decís Che Pensando Bueno Imagino que Una vez que te retirás Vos haces un balance Sí, sí La verdad que No sé Agarré al Cholo muy joven Y no sé Carlos Están dos etapas diferentes Obvio 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 Por eso Dos técnicos Hasta estaban en diferente Como decís vos Situación ellos Si bien Con Carlos Jugué mucho Él me puso De primer momento Cuando vino Una etapa dura Difícil Con el Cholo Jugué muy poco No jugué tanto Era más de entrada En la segunda Entraba mucho En el campeonato Del 2006 Después sí Me puso más tiempo Al otro año Que se fue Caldera Yo me quedo Con el Cholo Y te explico Por qué Me pareció ya De entrada Un técnico De un nivel Superlativo Con esa inexperiencia Con esa juventud Muy preparado Potenció mucho el equipo De lo que yo viví Sí, sí Conozco lo que hizo Carlos También nos levantó En ese momento Por su imagen Por su impronta Por su forma de ser Por su recorrido Su recorrido Todo Pero bueno Con el Cholo La verdad Que me dejó Una marca A mí Para lo que vino Después en mi carrera En algún momento Te escuché también Destacar El cuerpo técnico De Cholo Conviva La verdad que era Nelson Y bueno El profe Una fiera El profe Que tenía su carácter También Ortega Exactamente Después teníamos De preparador Que también Se metió ahí Justo Que ahora no me sale El nombre Que está con él En la técnico de Madrid Pero Se conformó Todo ese cuerpo técnico Estaba el Gulli también El Gulli vino después Vino después De salir campeón Sí Vino después Pero bueno También Destaco eso Porque era un Cuerpo técnico nuevo Y ensamblado Y la verdad Lograr ese objetivo Era impensado Sí, sí Se complementaron bien A ver La última Vamos con la última Dale El título del 2006 Justamente Y el del 99 Con la liga de Quito Donde fuiste muy protagonista Deciste muchos goles ¿Con qué título te quedás? Me quedo con el 2006 Porque Si bien te había dicho Que no jugué mucho Sí Me sentí parte del equipo Me sentí También que aporté lo mío Sentí que hubo un grupo bárbaro Que congeniaba mucho Que tiraba para adelante Por algo logró lo que logró Si bien en liga jugué Jugué mucho Hice gol y todo Pero Pero también el título argentino Tuvo mucha relevancia Mucho valor Y que estudiantes ganen ese título En ese momento Contra Boca Claro Una final Una hegemonía entre Boca, River Y algún otro equipo En ese momento Lo marcamos siempre Hasta ese momento No era No estaba naturalizado Que un equipo No denominado grande Después si vino Banfield, Lanús Etcétera Etcétera Pero hasta ese momento No se rompía con eso Hasta Racing No ganaba No sé cuántos años Era River, Boca Y me echaba a San Lorenzo Me echaba a algún otro Independiente Pero Y no salía de ahí Era muy difícil ganar En esos momentos Y bueno También Eso toma mucho valor En el 2006 entonces Espectacular Muy bien Muy bien Argumentó todo Vamos a irnos a la pausa Pero con una recomendación Nuestros amigos de CrediVoz Te ayudan a llegar Con un poco más de tranquilidad A fin de mes Préstamos Con mínimos requisitos De hasta 20.000 pesos En efectivo CrediVoz Un crédito para vos Lo podés solicitar Llamando al 422-6102 Están en calle 48 Número 520 Entre 5 y 6 Los pueden encontrar En Facebook Como CrediVoz Nuestros amigos de CrediVoz Nos envían a la pausa Enseguida retornamos Con más Lechuga Magia Oh 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 I can't keep on losing you How many mistakes do it take till you leave when I'm left with my hand? I have learned all sorts of love I have learned that I don't get rid of me If you give you six years old As soon as I 특yize and I dress e este parque continuamos con el lechuga ezequiel maggiolo aquí en el bar segundo bloque ya se hará el momento del lado b y por supuesto también del stalker esto es presentado por nuestros amigos de destapo toda la plata tu comodín las 24 horas del día con las mejores máquinas de la ciudad para lavar desengrasar cañerías y desagotar limpian tanques de agua y realizan desagotes de pozos también aplican el método súper eficiente de hidrojet y vídeo inspección de cañerías 2 2 1 409 68 76 destapo todo tu comodín las 24 horas para cualquier tipo de emergencia nos metemos en el lado de de lechuga maggiolo sabe que estuve averiguando en la producción y me dijeron anda por el lado todo también se ríe anda por el lado de un oficio que tiene muchos años de carpintería de jardinería y cuando me contaron esto digo en serio voy por ese lado hoy ya un productor no vino por todo imagínate lo que labura va por ahí me contaron bien muy bien muy bien que la producción duró mucho a pesar de la distancia bueno va por ahí me gusta mucho y bien dejé siempre me gustó la carpintería me compré un par de herramientas hice un par de cositas pavadas que te puedo decir huertas macetas después una mesa que la madera pesaba una tonelada porque queremos una pérgola en casa esto pesa una locura si esta porque son se hacen para pérgolas visten bien en el exterior y necesitan la lluvia y el sol era bien que no lo es exactamente dice una madera es una mesa que lleva a su después sino aparte la ligera por la pinté no sé lo que pesaba lo tenemos que entre 45 trasladarla así que después la desarmé y ahora no sé que se hicieron a un claro se reutiliza eso y que y qué máquinas tenés por ejemplo en tu casa tengo una caladora puedes ir explicando igual que es cada cosa porque una caladora toda la vida nada tendría y la canchita de pádel en verónica después de la facultad él era mecánico y después hay una historia para contar el mecánico no lo van a pasar si hay que comprar un repuesto lo mandamos bueno te puedo llamar si voy a comprar un auto eso siempre tenés que ir con con la masilla le mandamos un abrazo al padre como se llama pero como le dicen bueno qué máquinas tenés a ver tengo tenía una caladora que me había tomado las caras aparte mi suero me ha regalado una caladora después mi hermano para que la caladora por ejemplo la caladora es una como una sierra así que va de arriba para abajo entonces vos cortas a la madera algo más avanzado es una circular que me la dio mi viejo tiene una cifra circular ya más avanzadas vuelvo usas con el cine el cobertor no lo levanto cuando arranca y después de mucha precisión lo tiene que mantener levantada para ver y después bueno nada herramienta los argentos ahora que se me rompió después no alejará no tengo la cifra que la eléctrica no obvio obvio pero bueno viste los argentos son para agarrar la madera diferentes mechas te desconectas ahí en tu taller que te des un tallercito yo no tengo un garage medio abierto que en invierno así con una cambera pero bueno en invierno me cuesta pero tengo todavía a veces cada tanto entra la serrín entra casa pero como decía si es un escaparate por ahí un cable tierra desconectado de hoy su hobby también ayuda mucho en algún momento tuviese una camioneta vieja 71 media color o cree marroncita que la que voy a entrenar con esa vez que fue la tenía acá yo vivía acá nomás en diagonal 74 y no sé cuál es la 41 hermosa sí 40 hasta un 45 41 para 47 47 no hay 48 ni bien vine con mi familia con mi familia después de acá la última etapa de estudiantes mío estaba fácil para conseguir estacionamiento la camioneta entraba justo este encima era como para arriba y me costaba entrar y sacarla pero cuando podías me iba me iba al al country con la camioneta cuando ganaste a valería después no voy a tener 10 pesos el de el seno juli no yo no creo pero andújar tiene un camaro andújar tiene un camaro 69 que es una locura yo creo que cada vez que lo hace sonar el brazo lo que come de nafta pero sí sí se estila mucho que tienen también de hobby esas cosas y los chicos yo te cuento lo que una vez una vez fue el cholo con un porsche al otro día entrenamos entrenamos muchos chicos convenios entrenamos en el estadio en ciudad de la plata porque cuando jugábamos local viste claro cae la bruja con un ferrari como que me pareció que fue como una pelea de ego y al otro día caigo yo con la serie de esas al entrenamiento cuando ya se han matado los otros y antes de bocina tenía la cucaracha y que dijo el cholo nada y antes había caído paulito lubercio como fui a mil quinientos Pablo tenía así tenía pero no me acuerdo si fue antes o después yo le voy a decir a Pablo como cambiaste porque ahora se fue a vivir a estados unidos el chino tenía uno blanco que llevaba todos los monos de Berizzo como siete cada vez que entrenaba los compañeros también pero si el chino teníamos que a uno cuando yo llegué a estudiar fui a uno bien pistero bueno lado B interesante porque la verdad que la producción felicito a rodrigo las años está del otro lado me pasó datos importantes y no eran falsos así que eso es lo más importante vamos al stalker que me produce curiosidad porque no no estuve chusmeando antes y que que redes sociales usa el invitado del día de la fecha estuvimos revisando nos centramos en insta no se acuerdan ni lo que es mucho más la primera foto que publicó es de la churulé mira vos qué lindo que descansa en paz no 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 me parece que hace poco abrió uno pero ni lo uso porque era para informar mi cosa pero en un rato vamos a ir con un monstruo que lindo que sos pero vamos a seguir con esto del lado B porque habló de la carpintería pero también una especie de terapia con las plantas mira la terapia publicó como juan michelli el que era periodista que ahora se fue a ver el 2019 y tiene varias publicaciones en ese sentido una podando pero después varias con diferentes plantas y nada raro no digo porque venimos de ocupa ocupa salió ahora en network hay unas plantas no no impecable una forma bien bien macho me parece bueno las historias destacadas que también había otras plantas te gusta también ese tema no sí sí la verdad que lo que vos decís me gusta el tema de la jardinería a ver la evolución de cuando uno cosecha cosecha no lo último pero cuando uno lo planta lo traslada desde la famosa germinación hasta que después y aparte como van creciendo también depende en qué lugar de casa bueno me imagino un lugar para poner cierto tamaño que son de sol otras son de adentro sombras la tierra que lleva sabes cuál cuáles aportan y cuáles quitan oxígeno adentro también está así el de lengua suegra va adentro que es el que va para arriba lengua de suegra le dicen yo no sé mucho pero si escucho a mi abuela no que está no prendió que pasa mucho eso de si pasa y otro otra cosa que me pasó y se preocupa a mí te están convirtiendo no hay aparte de verdad el ambiente donde está las energías y cosas así bueno le tengo que preguntar porque el otro día le hicimos una nota a carlos roa a lechuga roa y preguntaban por qué le decían ese sobrenombre cuando era vegetariano y ahora le tengo que preguntar que me parece fue compañero tuyo porque en la producción porque le dice el carlos o no exactamente fue compañero tocaba yo obvio pero no no por lo mismo yo tenía un tío que me veía ahí en el barrio jugar el barrio victoria barrio factor se llama que es porque está la fábrica del factor de los neumáticos en el barrio donde yo nací entonces yo corría jugaba todo el día y como que no me cansaba no transpirando siempre está fresco como una lechuga lechuga quedó en el barrio me fui a probar a tigre con un amigo del barrio lechuga lechuga no lo pude no lo pude afuera también no te lo han cambiado afuera no no me decían me decían carlos los compañeros y lechuga mucho lechuga los compañeros todo lechuga bueno carlos era porque era vegetariano era vegetariano corre entre tantas cosas entre tantas cosas que tenía particulares bueno le gusta el boxeo también me que le sacó el lugar y la rompió encima pero pero no pero no lloraste emocionalmente cuando le ganamos el mano a mano a indeterra vamos con el otro seguimos en instagram y ahora nos vamos a noviembre del 2019 pura felicidad compartiendo este hermoso momento estudiantes oficial el hecho en el nuevo estadio de uno vos jugaste en el estadio anterior llegaste en el 2001 estudiantes tuviste la posibilidad y bueno jugaste también ahí y que te arraste un gol en ese partido a un calzazo no uno que pega en el palo porque el andújar me metió un manotaje y como que me quitas un penal yo como un boludo quería definir si me dejaba cada capa era penal y este boludo pero el peli salió ya estaba sin piernas pero así no hermoso hermoso ser parte estar ahí un día histórico con compañeros con gloria del club vivenciar eso fue algo inimaginable y bueno también es ser parte de la historia en ese sentido también es muy importante así que agradecido de la gente que me invitó del club de haber tenido la posibilidad porque cuántos jugadores pasan por un club de tantos años donde toda su historia y bueno vivir ese momento fue algo muy lindo para mí y para mi familia y aparte encima de la historia en el viejo estadio de uno después en el estadio ciudad de la plata y tuviste no se perdió nada está bien estuve en un lugar pero pero me pareció como todo nuevo estoy no me hallaba porque hasta el pasto es una locura pero bueno es algo emblemático historia histórico estar ahí muy bien muy bien a ver bueno esto es antes del bonus track bien 2 de junio del 2020 no tengo idea de qué se trata esta foto qué contexto tuyo es un corazoncito azul uno rojo y uno azul entiendo que es el estadio de córdoba esto se publicó el 2 de julio del 2020 estábamos en pandemia pero se cumplió un año del campeonato de tigre yo entiendo que viene por ahí la mano muy bien muy bien hermoso también otro otro momento muy lindo mío está mi hijo ahí al lado dos amigos así que desde otro lugar en otro contexto yo siempre iba a ver a tigre de antes de ser jugador y bueno una final contra boca si bien eso fue antes de que dice el partido ya para nosotros era glorioso estar ahí y bueno después lograr esa es tan ansiada estrella copa superliga se suma como una estrella de esos años y fue una copa que se jugó una sola vez por eso después juega la copa libertadores estando la segunda que fue algo raro no y diferente de que nunca había pasado por eso lo tuviste a pipo pero tuve a pipo si lo tuve en en tigre exacto tuve de técnico y bueno y ahí estaba él dirigiendo la segunda etapa me llama la atención vos habías iniciado esa temporada como jugante de campo de tigre y estabas en la tribuna porque vos podría algún amigo grande te quedó como para tener un protocolo vos decidiste ir a la tribuna y como niña así que la entrada me acuerdo que anticipadas en las populares después las plateas y más que nada porque iba con mis amigos y bueno y mi hijo en dios vamos todos juntos esto vamos a vivirlo uno al lado del otro en la platea pero pero aparte me retotrajo a lo que era en mi infancia mi adolescencia ir a ver a tigre así que también se tuvo algo emocionado todo eso muy bien vamos al bonus track para para vamos a darle una presentación porque tigre por lo que dijo es una de tus casas bueno y nuestros amigos de viviendas americanas no va a casa nos van a meter en el bonus track de nuestro amigo julian barbetti ahí están las imágenes se encargan de que el sueño de la casa propia sea posible están en 7 y 528 están en las redes como viviendas americanas nueva casa 2 2 1 4 27 60 26 es el teléfono se pueden acercar charlar con ferifer que van a presupuestar tu proyecto vas a ver que el sueño de la casa propia es posible bonus track para cerrar el bloque como te fue en belgrano belgrano arranqué bien jugando y siendo un par de goles después no terminé jugando me costó el final pero a mí me encantó tanto córdoba me encantó el club la ciudad en la gente de córdoba como es así que yo viví una experiencia hermosa pero seguramente lo respeta pero no coincide encontré un arroba lechu magiolo es aquí el magiolo club de fans oficial de lechuga magiolo jugador del club atletico y y cuál es el único tuit que tiene más allá de los goles lo importante sumar 3 de noviembre 2013 único tuit no me gustó nada pero bueno perfecto perfecto bueno se la jugó bueno a futuro esto puede dar te sigo desde siempre invirtió en no sé te sigo desde siempre mira el tuit ahí está un abrazo muy bien muy bien bueno la verdad se la jugó y no es lo que esperábamos no es una barriada o sea era un pinche del lechu de lechu magiolo en su paso por córdoba muy bien que camiseta octavos en córdoba 12 18 18 18 estudiantes pero no la 12 que se asemeja mucho se relaciona el delantero con la voz también mucho delantero ya no sé 9 18 los otros números bueno acá la plata más sola ha usado la 12 y gimnasia y hay un número para los arqueros también porque ya hay muchos arqueros que no utilizan la 12 eso lo que pasa es francés eso en francia el arquero suplente usaba el 16 exacto bueno y terminamos hablando del fútbol francés porque ahora somos todos hinchas del psg así que con esto nos vamos a la pausa enseguida retornamos nos metemos en el tercer bloque que viene lo más picante que viene en la quema ropa pausa y enseguida retornamos con el lechu magiolo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Atención de lunes a lunes de 9 a 20. Lanzaron cubanitos especiales para los días sábados. Cubanitos Oreo, Rocklets, Chocotorta, bañados y decorados con el mejor chocolate semi amargo. 2, 2, 1, 3, 10, 86, 77, arroba cubanitos.laplata. Abrazo grande a Adrián y a toda la empresa que siempre está del otro lado. Comenzamos en la quemarropa. Hoy, por su buen comportamiento y por su trabajo fuera de cámara, va a convencer nuestro amigo Julián Barbetti. ¿Te parece? Vamos. Yo quiero saber, estamos contando muchas anécdotas, muchas historias. ¿Cómo fue vivir en Ciudad Juárez, en México? Que dicen, la fama que tiene esa ciudad no es buena y menos en la época en la que vos jugaste. Sí, bueno, no fue fácil. A la vez te comento de que no averigué mucho en el momento de ir a jugar a... Yo digo, bueno, voy a México, a la primera, a la Liga Mexicana, lindo, pagan bien, es una buena liga. ¿Fuiste con el pase en tu poder vos? No, fui a préstamo de estudiantes. Fui a préstamo de estudiantes. O sea, ellos te llevaron de préstamo. Exactamente. Fui a préstamo. Y estaba de vacaciones, me salió eso, le dije a mi mujer, tenía ganas de irme, ya acá habían pasado siete años que yo estaba. Cambiar de aire. Cambiar de aire, yo también estaba un poco quedado, objetivos nuevos. Y bueno, vamos, México. Y bueno, ya nos encontramos con la sorpresa cuando llegamos allá de que por ahí, encima de esos años fueron los más peligrosos, donde hubo más muerte, donde estaba muy peligroso. Sí, fue algo distinto, una experiencia distinta. Mi mujer se vino con los chicos acá a La Plata. ¿Cuánto duró tu mujer allá? No, duró un tiempo, dos o tres meses, después tuve vocación y después ya vino y se quedó, me fue a visitar, pero... ¿Qué fue lo primero que se encontraba? Porque dijiste, fuimos y nos encontramos que no era muy... ¿Qué fue? Porque en esa época no era tanto de las redes y no estaba, viste, tanto internet tan instalado, aunque sí estaba, pero digo, no lo tenías en el móvil por ahí. ¿Qué fue lo que dijiste o vieron? Che, ¿qué pasaba? ¿Muchas patrullas? ¿Qué es lo que pasó? No, de por sí la ciudad por ahí no... No es tan pintoresca. No es tan pintoresca, exactamente. Esa es la palabra. Por ahí la ciudad estaba un poco... Un poco jura, un poco jura, un poco gris. ¿Qué pasó acá? ¿Había fuegos artificiales toda la vida? Un poco gris, sí, exactamente. Y bueno, después sí, se veía el diario o la tele y eran contar muertos y estadísticas. ¿Qué había? ¿Se peleaban entre carteles o qué había? Yo creo que en ese momento, por lo que después escuché y hablando con gente de ahí, me parece que en ese momento encerraron un capo y cuando no hay un líder, cuando no hay alguien manejando... Fuera, se desgenera todo. Exactamente. Porque todos quieren copar el lugar donde están. Todos quieren agarrar la plaza, entonces para agarrarla se matan entre ellos y bueno, fue algo así. Pero yo creo que lamentablemente la gente de ahí se acostumbra a eso, a vivir eso. Uno no, entonces me pasó que fue algo sorpresivo, algo llamativo, pero lo sacamos adelante. El equipo anduvo medianamente bien, usó el descenso, clasificó a la liguilla para salir campeón. Quedamos eliminados, pero deportivamente bien, después fue una experiencia distinta. ¿Y no había visitas en la semana? Yo ya acá quemo la mía. Mi pregunta, ¿no había visitas en la semana? Porque se habla Atlético Nacional de Medellín y otros equipos. Tú vengas. Desde Juárez fui a Nacional. Uy, entonces, bueno. El cártel, el cártel. No, este. Estuviste un buen rendimiento, pero entiendo que ya era mucho más... Sí, no, no, Medellín era hermoso. Medellín era hermoso. Ahí no había ninguno adentro y estaba todo joya. No habían agarrado, no habían agarrado a ninguno, estaba todo domesticado. No, Medellín era hermoso. Y te cuento, corto una anécdota. De Medellín fui a México a reclamar una deuda que me había quedado de Juárez. Ah, ¿fuiste? ¿Fuiste a reclamar una deuda de Juárez? No, fui al DF. ¿Fuiste solo? No, fui al DF. ¿Fui a reclamar una deuda? No, no, tampoco. Che, vengo a que me paguen. Tanto no tengo. Fui por un ataque de guerra. Tanto coraje no tengo. No, fui al DF, que es como poner el AFA, no sé, el día mexicano de fútbol, ponerle el DF. Entonces, acenté la deuda a reclamar. Mirá lo que me pasó en el aeropuerto, acá. Me hicieron pasar por el escáner todo porque fui por un día de Medellín a México. Era sospechoso, no llevaba equipaje. Imagínate los bigotes mexicanos. Entonces, me pararon, me dijeron, me puedo acompañar, viste, estaba en la puerta para tomar el avión. Bueno, me separaron, me llevaron, caminé como 200 metros con un tipo al lado, me hicieron una puertita, me sacaron los zapatos y bueno, me hicieron el escáner. ¿Viste lo que se ve en la tele que hay un programa? Para ver si eras una mula. A ver, ¿te sentís bien? ¿Cuántas cápsulas de Tepa? Estaba tan lejos. ¿Te pusiste a la vuelta? ¿Te pusiste a la vuelta? ¿Te pusiste a la vuelta? A ver, ¿no? Pero después te imaginás cualquier cosa, a ver si te metían algo en el bolsito que llevaba, viste. Agarró las zapatillas, las miró, abrió el poco de mi equipaje. Y yo le pregunté, no, me dice, tenemos cierto estereotipo, cierto más o menos. Y cumplí con todo. Todos los tiles. Estás contratando. Está para una serie. Bueno, eso me pasó y llegué a México y no me pasaron por el escáner, pero me preguntaba a mí que me tuvieron cinco minutos. Pero bueno, son protocolos. ¿Te quedaste un día y volviste? Me fui un día temprano, le pedí permiso a Cabrero, el técnico nacional, que estaba ahí, Ramón. Y me dejó ir, me fui y después en un día me pegué la vuelta. ¿Y pagaron? ¿Cuál es? Sí, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí, sí, pagaron. Muy bien. Toto. Bueno, en algún momento se conoció una pelea tuya con Cáceres, un estudiante, me acuerdo. Pero hay una... ¿Con Dani Cáceres? Con Dani Cáceres. ¿Vos este te peleabas con? Hay una... Pará, hay buena producción. Hay una que no se conoce. Hay un vendedor, hay uno que te vendió. Imagínate. Hay un topo. Hay un topo. Sí, hay una que está llevando y trayendo. Hay una que no se conoce. No me la contó el chino Benítez por la duda. Gracias, chino. No, de verdad no, fue el chino. Pero, ¿te viste una pelea con Seba Domínguez? Hubo este nombre y apellido. No importa nada. Iniciales, nada. No, pero porque ahora Seba Domínguez, intercambio de ideas, de pensamientos distintos, llevaron a que... No, pero ahora, ahora. No me entiendas. A que discutamos. ¿Cómo se intercambian ideas así? No, a que discutamos forma de beber el fútbol. Y bueno, se puso más picante. ¿Y eso llevó a otra cosa? Sí, pero bueno, todo en buen término, en el vestuario, hablando, la gente se entiende. Bueno, abrazo, abrazo. Abualdo, príncipe. Para cerrarla. Me dijeron que Seba se puso a mil así. Me puso ahí. ¡Ah, remigante! Remigante. El lecho se hace el loco. No, me acercan mi idea. Dicen mentiras. Lo crucé a Seba en México. Después de eso, hablamos. Lo crucé acá. Después también nos enfrentamos a nuevo. Obvio. Cada uno con lo suyo. Si a mí me mandas a un... Haciendo con el joven, vos lo querés echarle, vos. Olvidá vos, la lecho, qué tío. No, pero con Seba, bueno, no digo lo mejor, pero la verdad quedó todo aclarado. Quedó todo aclarado. Y aclaro también que no se hace. Esa cosa no se hace. Nunca es bueno. Un granidad de esa manera. Sí, por ahí en una mesa, con un café, es un poco más ameno. Y quedó pendiente la del Dani. ¿Qué pasó ahí? No, Dani. ¿Y te cambiaron también? Sí, nos tiramos con Dani y después... Éramos los dos de tirarnos codazos y él me tiró un codazo y... ¿Qué, en una práctica? La Dani fue así, se hizo famosa porque Vilar los hizo salir abrazados, ¿no? Sí, sí, sí. Le dijo... Ah, fue una práctica abierta. Sí, una práctica abierta. Le dijo a los periodistas, cuenten todo, que se pelearon, pero que después se fueron abrazados. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Pero, aparte, con Dani todavía nos hablamos, lo veo a veces, lo vi cuando vino a... En uno, en uno tuvo. En uno, la verdad que fue un gran error. También fue un error lo de Sebastián, ¿no? Pero lo de Dani fue por una pavada. Lo otro era distintos pensamientos, distintos criterios con Sebastián. Muy bien, muy bien. Bueno, momento de cerrar el programa, de a poquito. Momento de cerrar el programa de a poquito. Se va a llevar algunos regalos, ¿eh? A ver si se enoja y te lo gané. A ver si se enoja y te vas a ver la sienta. Me lo gané porque me sacaron de todos lados. ¿Sabes que se metieron todos los topos que teníamos de entrar en cámara? Yo tenía una amigable, porque el tipo fue protagonista de un cortometraje. Que ganó un premio. Tenía una... Bueno, eso la vamos a guardar para otro capítulo. Porque ya, si no, mirá, de entrar en cámara no están... Bueno, esto te mandan nuestros amigos de Mister Cantar. ¿Es perros o perras? Tengo un perro, Toto. Toto. Acá tenemos otro nosotros. Tengo el mismo. Ya está retirado el fútbol, pero bueno. No pasa nada. Ahí están nuestros amigos de Mister Cantar. Están compartiendo las imágenes que están en pantalla. 44, 149, 150. Pedidos por WhatsApp. 221-624-8979. Alimentos, accesorios, cuchas, pipetas, ropa, juguetes y más. Podés pagar con todas las tarjetas. Mercado pago y también cuenta DNI. Nuestros amigos de Jonu te envían una remera para cuando venga el calorcito poder lucirla. Un abrazo grande a nuestros compañeros de Jonu que están en las imágenes y, por supuesto, las redes ahí abajo. Muchas gracias. Segundo regalito de la noche. Y acá, lástima que ya vendió la camioneta, pero para el 147 que dejaste acá la vuelta. 44 y 21. Te dan un limpio de inyectores, un líquido limpia para brisa y un W40. W40 y un líquido para brisa. ¿Te viene bien? Buenísimo, porque la otra vez la ve con shampoo el auto que no se lava. Después le di que leí una publicación. No, con shampoo. Nunca con detergente, dice el tipo que vende el auto. Nunca lo hizo. Primero la lampadita. Parece que no se lava con detergente. Con detergente. Tú le metí magistral, perdón la marca. No, terrible. Encima está carísimo. Sí, bueno, esto me ayuda. ¿Ese va para limpiar para brisa? Sí, limón, una papa. Bueno, vos sabés. ¿Saben eso? Nosotros, hey, Toto. Tanto con el lado del año pasado. Bueno, momento de irnos hasta la próxima, porque hoy ha pasado una muy linda historia. Gracias, Lecho, por venir, de hacerte el ratito para venir para acá. Y bueno, espero que la hayas pasado bien y que te hayas sentido a gusto. 10 puntos. Le agradezco por la invitación después de tanto tiempo de haber estado acá en Estudiantes y bueno, traer recuerdos de mi época de jugador. Así que agradecido por la invitación y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, te digo que el programa trae suerte, porque muchos han venido sin trabajo y hoy están dirigiendo en varios equipos de fútbol argentino, de la Ascensión de Primera, así que ojalá que sea con éxito pronto tu trabajo. Y antes de irnos, vamos a recomendarles a nuestros amigos de Faisel, uniformes para policías. Así están las imágenes. Borsegos, remeras, chalecos, esposas, correaje y todo para que estés bien equipado. 55, número 418, entre 3 y 4. WhatsApp 221-637-0505. Además, tenés todos los medios de pago y podés adquirir créditos personales. Es momento de despedirnos. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo miércoles con otra historia futbolera aquí en el Bar Segunda Temporada. Chao. Oh, 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 oh Adiós